Alcanzando el conocimiento, la herramienta vital. Hola doctor, bueno prácticamente ya lo dijo pero para que nos diga un poco más en corto, ¿qué es lo que pretende este convenio? Bueno, este convenio confirma la cooperación que hemos venido incrementando entre Francia y México en materia de ciencia de desarrollo tecnológico, de intercambio estudiantil. Esta agenda tiene muchos años en México, pero sin duda alguna los cuatro últimos años se han intensificado de una manera muy importante. Y con este evento de hoy el CNRS, que es el equivalente al CONACYT francés y el CONACYT, confirman este deseo de cooperación, de seguir ampliando la cooperación con la firma de un instrumento que amplía las posibilidades. Y también se llevaron a cabo otras firmas, por ejemplo, del inicio de un segundo laboratorio mixto internacional que tiene Francia con México, ahora con la UNAM. Ya había uno que tenía con el CIMBESTAF y ahora con la UNAM, por eso nos acompaña el señor rector de la UNAM. Y además otros programas de colaboración y de movilidad de científicos. Entonces, creo yo que hemos encontrado una manera de cooperación Francia y México en materia científica que realmente está generando un modelo de cooperación para muchas otras áreas. Por otra parte, se han llevado muchas cosas desde el momento que pasó los ajustes a las becas y todo esto. Ha habido manifestaciones, las protestas de los de la UAM y bueno, también en la marcha se vio una protesta acerca de estos ajustes y todo esto. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Y ya luego me dices al movimiento internacional. Claro. Bueno, en relación al movimiento aquí en México, yo creo que con el ajuste presupuestal que tuvimos, evidentemente tuvimos que generar una dinámica de asignación de becas un poco más tortuosa porque el ajuste presupuestal no nos permite tener un margen para ir acomodando los flujos de la demanda. Teníamos que ser muy precisos en la demanda que teníamos y cuántas becas íbamos a otorgar. Y por eso, bueno, fue un proceso que tuvimos que llevar a cabo de compensación de entre los programas en cada una de las instituciones, con las más grandes, con las instituciones pequeñas, con los centros de investigación. Finalmente, ya el proceso se cerró. Se están asignando más de 7.500 becas para este primer periodo del año. Toda la demanda de los posgrados de calidad reconocidos por CONACYT está siendo satisfecha. Y los alumnos están recibiendo estas becas con sus retroactivos en los próximos días. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Finalmente se logró satisfacer el conjunto de la demanda. Doctor, respecto al movimiento que se gestó desde principios de enero en Estados Unidos y luego con la llegada de Donald Trump y todo esto que ha hecho terrible con lo de la EPA y demás, aquí en México este movimiento no pegó como debiera. Los científicos pues estaban confundidos el sábado en la mañana. Dijeron unos que marchaban, otros que no. Otros que si marchaban era unirse a las protestas por las becas. Otros decían que no, era resquebrajar todo lo que llevaban. O sea, ¿qué pasa? Bueno, no, yo creo que el llamado que hace la comunidad científica mexicana para que en el mundo se siga incrementando los procesos de inversión en ciencia y tecnología, creo yo que la comunidad científica en México sí se unió plenamente a esa marcha. Esa marcha fue motivada por las políticas en Estados Unidos y evidentemente pues eso movilizó a la comunidad científica internacional. Necesitamos en el mundo científico un mundo de mucho más cooperación entre países donde las fronteras realmente se diluyen. El conocimiento es un bien público global que tenemos que alimentar entre todas las comunidades científicas del mundo y por ello pues todo este planteamiento de las murallas, de las dificultades, del aislacionismo, del proteccionismo pues van totalmente a contracorriente de lo que es un mundo global del conocimiento. Por ello yo creo que pues la marcha en general en más de 400 ciudades del mundo sí es un llamado a todos los gobiernos del mundo a la importancia que tiene la ciencia y la tecnología y que como sociedad, como humanidad tenemos que seguir tratando de resolver por la vía científica la atención a los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Siento yo que sí la comunidad de México estuvo consciente. Hubo un evento por la mañana, posiblemente la organización de las marchas pues sí se confundió un poco porque eran dos demandas que no necesariamente iban en el mismo sentido y por eso pues yo creo que se diluyó la capacidad de organización de la marcha pero se ha manifestado en diferentes foros, la Academia Mexicana de Ciencia, de Ingeniería, de Medicina el foro consultivo, las universidades han planteado su llamado a que en el mundo la ciencia, la tecnología y la innovación son las herramientas que nos quedan para atender los grandes problemas de cada uno de los países. ¿Cuál es la problemática de las becas en el país? ¿Quién le respondería a quienes dicen que hay parte de una carencia grande de transparencia en la asignación de becas por parte de los países? ¿Quién le respondería? Bueno, tenemos un esquema que no se ha variado en nada. Desde la fundación de Conacyt en el año de 1970 hasta la fecha este consejo ha asignado casi 400 mil becas de posgrado y el esquema ha sido el mismo Conacyt no da y quita becas. Son los comités científicos que nos apoyan los que hacen recomendaciones de asignación o de no asignación de las becas. Nuestros programas de posgrado nacional de calidad es un programa que ya tiene muchos años que se lleva a cabo junto con la Secretaría de Educación Pública, pero que también está basado en comités. Son los comités los que le asignan a cada programa de posgrado la calidad o no que de acuerdo al conocimiento científico del área tiene. Nunca hay otras manos que intervengan en los procesos. Es muy interesante. Conacyt es una institución curiosa. Todo el presupuesto que recibimos lo dispersamos a partir de comités científicos. Entonces, la verdad es que no sé de dónde vengan esos comentarios. Y lo que sí es importante nuevamente recalcar es que finalmente, aún con los ajustes presupuestales, logramos hacer la reingeniería necesaria en nuestros programas para atender la totalidad de la demanda de posgrados a nivel nacional en este primer ciclo del año. Estamos asignando más de 7.500 becas y los estudiantes becarios están en estos días recibiendo sus becas, muchos de ellos con carácter retroactivo, dependiendo de los calendarios de los programas. Y bueno, pues finalmente fue un ruido por nerviosismo, por inquietud, pero que hoy por hoy no tiene ninguna razón de ser porque no hay un solo estudiante inscrito en un programa de posgrado reconocido por Conacyt y que solicitó su entrada en los tiempos correctos, que no tenga beca. Hemos logrado satisfacer toda la demanda. Bueno, doctor, esta primera semana hubo una marcha importante, no de la segura realización de los estudiantes, los docentes, los investigadores que están en los laboratorios, y que hacen un reclamo muy fuerte al gobierno mexicano, porque ellos sí sienten muy fuerte a la ciencia. Bueno, mira, sí, yo creo que, a ver, el país que más invierte en ciencia y tecnología en el mundo son los Estados Unidos, Francia es otro país que invierte enormes cantidades, y las comunidades científicas con toda razón dicen que la inversión es insuficiente. En México, por supuesto que la inversión es insuficiente, la inversión pública, la inversión privada, tenemos que duplicarla, triplicarla en los próximos 10 años. Ese es un gran esfuerzo que nos toca a todos. Ahora, decir que está bajando la inversión por parte del gobierno federal no es correcto. Todos los datos están ahí, ustedes los pueden observar. En términos reales, la inversión en ciencia, tecnología e innovación que ha hecho este gobierno ha incrementado en un 30% lo que se venía invirtiendo. Realmente, eso ahí está, la infraestructura se incrementó. Este año hubo ajustes presupuestales, efectivamente en toda la administración pública hubo eso. Nos hubiera gustado que no fuera así, pero el CONACYT, como todas las dependencias, tuvo que poner su aportación. Esperamos que la situación se corrija, pero por lo pronto estamos logrando mantener la prioridad en los programas, que son las becas, el Sistema Nacional de Investigadores y las convocatorias tradicionales de ciencia básica, problemas nacionales y el apoyo al posgrado de calidad. ¿Tiene una pregunta sobre los estudiantes que formaron? ¿Qué implica para México? Es decir, ¿se va a incrementar el número de estudiantes en Francia? ¿Y por cuánto tiempo tiene esa agencia? ¿Todos son iguales? Sí. Bueno, este es un mecanismo que utiliza el CNRS francés, que es como el CONACYT en Francia, que apoya laboratorios en otros países del mundo, como que se convierten en laboratorios binacionales, donde Francia y sus equipos ponen una parte de los recursos, México y sus equipos ponen otra parte. Esto genera estudiantes, intercambio de estudiantes, intercambio de investigadores. Seguramente el número de estudiantes a Francia se va a incrementar a partir de la firma de estos convenios. Ya se ha venido incrementando. Actualmente es el cuarto país que recibe más estudiantes becados por CONACYT. Entonces, pues estamos muy contentos porque esta es justamente la manera como México puede acelerar su desarrollo en materia científica y tecnológica, asociándose a países que por tradición han llevado a cabo una inversión desde hace muchos años, algunos de ellos desde hace siglos, y que son buenos socios. México ha incrementado desde CONACYT y desde otras dependencias el intercambio internacional de una forma muy significativa. ¿Cuál es la emergencia? ¿A partir de este año? A partir de este año, de hecho, ya venía el proceso de colaboración. Lo que se está haciendo aquí es firmar un adendum para ampliarlo otros años, este mismo convenio. Y se genera hasta el año de 1920 en algunos casos, hasta 1923 en otros casos. Y además, se inicia este laboratorio ya con el reconocimiento del laboratorio binacional en el área de matemáticas de la UNAM. Entonces, bueno, pues eso es parte también de lo que nos tiene aquí. ¿Cuál es la precisión de la UNAM? En otras áreas diversas como son la biotecnología, también tenemos convenios que se están ampliando y que muy pronto van a tener estatuto en el área de medicina traslacional. Hace poco presentamos algo con la UNAM y con los institutos de salud. Entonces, pues son varias pistas en las que estamos trabajando. Ustedes recordarán, tuvimos el año dual con Alemania, que intensificó también mucho la cooperación con este país. Con Estados Unidos seguimos ampliando, pese a todo, seguimos ampliando la colaboración. Las universidades están muy dispuestas. Las universidades estadounidenses nos piden seguir ampliando el trabajo de cooperación. Lo mismo estamos haciendo con Reino Unido. En fin, realmente creo que esto está permitiendo darle, pues, una faceta mucho más internacionalizada a la ciencia en México. Pero ellos hablen de destinar recursos a la ciencia y más con un programa que en época electoral, cuando hay infracción a los partidos, se destinen para la ciencia y la tecnología. ¿Cuánto asciende en el sexenio actualmente? Los millones se han recuperado para ciencia. Y dada la corrupción existente en este año electoral y en el próximo, ¿qué perspectiva? De las multas del IFE, del INE, perdón. Bueno, la cantidad exacta de lo que se ha acumulado a lo largo del sexenio no la tengo en mente. Yo diría que este año andamos alrededor de los 150 millones. Cada tres o cuatro meses aproximadamente, el INE hace la transferencia a la Tesorería de la Federación y luego la Tesorería nos entera ese recurso que nosotros ya por ley y por la Junta de Gobierno de CONACYD lo tenemos asignado a los programas prioritarios. En este año, una parte del recurso irá a apoyar el programa del Sistema Nacional de Investigadores que justamente por los ajustes presupuestales requería esto. En otros años ha ido a infraestructura científica, compra de equipo científico. Entonces, pues yo no puedo decir que esperamos que haya muchas infracciones a los partidos porque pues no debería decirlo, pero qué bueno que cuando hay infracciones de los partidos se haya pensado en asignarlo a una causa noble que es la ciencia y la tecnología y donde México todavía tiene muchos requerimientos. Muchas gracias, doctor. Con la reunión de la CUNAGO, bueno, los gobernadores se comprometieron a revertir estos ajustes. ¿Esto es posible? Creo que lo harían en el próximo periodo de sesiones. ¿Y por qué consideras que se les fue, que se les pasó de noche? Bueno, digamos, lo que es muy importante es que los gobernadores a través de la CUNAGO están recuperando el trabajo de una comisión de ciencia y tecnología y que eso nos permite tener una mucho mejor interlocución con los gobiernos de los estados. El compromiso de los gobernadores es que también desde los gobiernos de los estados haya un mayor incremento en la inversión en ciencia y tecnología. Nosotros trabajamos mucho con todos los estados, con algunos más que con otros y efectivamente se ha visto un incremento en algunas de las entidades federativas. Esperamos que con este convenio, con esta recuperación del trabajo de la Comisión de Ciencia de la CUNAGO, podamos trabajar de una forma más ágil durante los próximos años. Algunos convenios ya se están definiendo y que muy pronto daremos a conocer a la opinión pública. ¿Es posible el día del Congreso? Esperamos que... No puede. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. En principio sería algo parecido, pero posiblemente venga una recuperación. En realidad todavía es un momento donde nosotros estamos presentando la agenda de trabajo y las necesidades del Consejo y eso se va a estar platicando en las próximas semanas. Muchas gracias. ¿Cuál es la curación a partir de maestría y doctorado o a partir de la esencia de la CUNAGO? Maestría y doctorado. Gracias. Esperamos que sí, esperamos que sí. ¿Estas marchas y esta promesa que hizo el rector tendrán, no es que de verdad no sea muy intensas o cómo es que no se cuesta esto? No, yo creo que hay una conciencia en la opinión pública de la necesidad de recursos para la ciencia y la tecnología. Hay que pensar que no solo el gobierno federal es responsable. Necesitamos que el sector privado invierta más, necesitamos que los gobiernos de los estados inviertan más. Pero creo que hay un consenso cada vez mayor en que México tiene una enorme oportunidad en el sector de ciencia y tecnología y que si nos ponemos todos nuestro granito de arena y nuestro compromiso, seguramente vamos a seguir avanzando. Esperamos que haya una recuperación en el ámbito presupuestal, ojalá y así sea, pero bueno, pues esas son condiciones que estamos apenas revisando, también de acuerdo a la situación de las finanzas públicas del gobierno federal. Desde el año pasado ya se visualizaban que esto iba a estar bastante duro, pero por ejemplo para el próximo... Esperamos que viene, esperamos que viene. El dinero recuperado por los gobernadores que han desviado recursos también sería importante. También está ya con las legislaciones estatales, ya se está recuperando para los consejos estatales de ciencia y tecnología, no en todas las entidades federativas, pero fácilmente ya en la mitad de las entidades federativas se ha legislado a nivel local. No, los montos no los tengo. Perdón. Muchas gracias.